Hoy no se concibe un medio de prensa que no tenga buena conexión en Internet, que no tenga servidores, que no tenga sitio web, que no tenga presencia en las redes sociales y que sus profesionales no estén armados también porque eso es un arma de buena tecnología. Buena o por lo menos que cumpla con el objetivo. Porque hoy el periodista no solo, el comunicador en sentido general, no solo debe reportar en escrito lo que va a hacer, sino que necesita otras herramientas para mandar otro tipo de mensaje, que por lo general es digital. Las nuevas tecnologías han revolucionado el modo de trabajar de los profesionales de la prensa. No solo han traído consigo el alcance a mucha más información, sino a nuevas herramientas para poder trabajar. Con lo poco que tenemos se pueden hacer muchas cosas si uno no lo sabe aprovechar bien. A veces hay colegas, los he visto, no sé, se demoran una hora, dos horas transcribiendo una entrevista que grabaron en audio o que le mandó una fuente a través de WhatsApp, simplemente con instalarle un complemento a WhatsApp, que tú le puedes instalar una aplicación más que te pueda transcribir ese material en audio y pasarlo directo al texto, te va a ahorrar muchísimo tiempo. O hacerlo con un bot de Telegram, que por ejemplo yo uso, que me transcribe las entrevistas en audio a texto, eso lo puedes hacer casi que con cualquier móvil. Las alianzas con empresas tecnológicas pudieron traer beneficios para los medios de comunicación. Creo que los comunicadores debieran asociarse mucho y buscar estrategias de trabajo en conjunto, por ejemplo con la universidad, la carrera de informática, por ejemplo, para buscar soluciones a problemas técnicos o tecnológicos que hay en los medios de prensa, con la Unión de Informáticos de Cuba, con Eterza, con DeSos, con CETI, con Dati, con CIMATEL, que son empresas tecnológicas que en su objeto social está hacer desarrollo de software, aplicaciones hechas a la medida y los medios de prensa levantando un banco de problemas que tengan que ver con lo digital y viendo cómo se pueden aliar con estas empresas y ver de qué forma trabajar en conjunto por un desarrollo social desde lo comunicacional, creo que se podrían lograr algunas pequeñas victorias que vayan a dar en un mejor periodismo. La superación profesional respecto a estos temas resulta imprescindible, pese al deterioro o falta de tecnologías adecuadas. Hay muchísimos cursos, tutoriales, materiales online que uno puede coger para estudiar. Hay un colega periodista de La Habana que está impartiendo junto con otros colegas un taller online sobre el uso de la inteligencia artificial en los podcasts, que es un formato comunicativo, periodístico, en audio, y él está enseñando a las personas cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer estos productos comunicativos en audio. Hay muchísimas iniciativas en este sentido que pueden ser factibles para los comunicadores, para los periodistas cubanos, simplemente lo que hay que buscar en internet, cuáles son los intereses tuyo. Lo que sí está claro es que a pesar del auge de los nuevos medios de comunicación, los convencionales como la televisión y la radio siguen existiendo. Lo que sigue pendiente es la adaptación a las nuevas tendencias, incluso si no disponen de las tecnologías más avanzadas. Liz López García, Notisur.